Con todo ahí, saque de meta para el, perdón, saque de córnel ahí para empillarla, hacen ya, por la banda derecha se van y... ¡Golazo número 17! El zurdazo lo manda ya en el poste derecho donde tejen las arañas y ya pone el sexto, señores, el conjunto de MPR. ¡Vale, dale, dale! ¡Qué goles!